y ya estamos con nuestra queridísima Romy Pereiro. Buen día chicos, feliz cumpleaños de nuevo, la pasaron bien. Gracias, hermoso. Qué loco que los dos cumplen el mismo día. Y nosotros tenemos ascendente en Tauro. Los dos, Sagitario con ascendente en Tauro. Almas gemelas. Bueno, bien ahí, la pasaron lindo. Yo ya bailaba cuando ella estaba nacida. No sé. Yo ya me subía porque le llevo unos añitos, claro, exactamente. Bueno, pero no lo digas, no pasa nada. Bien, bien, bien. Bueno chicos, como bien decían recién, sí, hace más calor y eso da como para que los microorganismos presentes en la mesa, en la mesada, en los alimentos, incluso en el packaging, se multipliquen y hacen que eso genere ciertas enfermedades o intoxicaciones alimentarias que pueden ser leves hasta graves. Depende la situación, depende la persona, el estado de salud. Los grupos de riesgo siempre son los niños y los ancianos, que tienen el sistema inmune o en desarrollo o ya no en sus contenidos. Comisiones óptimas, ¿no? Entonces, bueno, algunos puntos para tener en cuenta en casa que podemos hacer para prevenir. Vamos a empezar por acá, por la limpieza, ¿no? Es muy importante siempre, cuando vamos a cocinar, ¿sí? O cuando vamos a guardar alimentos, lavarnos bien las manos. Muy importante esto. En el momento de antes de cocinar, lavarnos bien las manos. Y que esté siempre bien limpia la mesada. Tengan en cuenta estas cosas. Estos trapitos que ya están así, que lo ves que está todo gastado, roto, deshilachado, aunque vos lo veas que está limpio, ya es momento de... Me da como que está lleno de germen. Claro, se los habrá dicho amo de casa, por las dudas lo recuerdo. Esto ya hay que tirarlo, ¿sí? No es para guardar eternamente el trapito de rejilla. Porque ese trapo, al limpiar la mesa, al tener tantos gérmenes, vos en vez de limpiar, estás llenando de gérmenes. Claro, y llega un momento que aunque lo pongas en lavandina, no lo llegás a desinfectar. Recuerden que una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Nosotros necesitamos que esté la cocina limpia y desinfectada para evitar justamente intoxicaciones. Entonces, esto lo tiramos, al igual que, ¿viste cuando ya tenés la esponjita así? Que no da más. Tirala, Marta. Tirala y compra otra. Pide a gritos un cambio. Por favor, ya cuando está levantadito esto, es momento de tirarlo al tacho de basura. Ya no lo podemos usar más. Si lo aprovechamos, le damos todo su uso, pero cuando ya está así, lo tiramos. Lo tiramos. Otras cuestiones a tener en cuenta. Siempre tenés que tener en la cocina papel film de este. ¿Por qué, Romi, eso? Esto sirve, por ejemplo, ahora les voy a mostrar, para guardar muy bien, quizás, compras la carne, ¿sí? Y ves que siempre tiene como, puede llegar a estar rota, puede, nada, perder algún líquido. Entonces, te vas a asegurar de sellarlo bien y de que no haya ningún tipo de pérdida de líquidos si va a ir al freezer, ¿no? ¿Y si no va al freezer? Si no va al freezer, ahora te voy a contar. Lo que tenés que hacer es cerrarla bien, ¿sí? Y ponerla, por ejemplo, en una tablita, en un plato, en la heladera, abajo, no arriba, porque si llega a perder líquidos, te intoxica toda la heladera, te la va contaminando. Porque está bueno lo de la tablita para mantener la bandeja, endereza de que no vuelque, no chorree sangre. Ah, ok, ok. Porque suele perder sangre la carne cuando la refrigeras. Claro, sobre todo esta que estuvo frizada, después va a la heladera para empezar a descongelarla, va a perder algún líquido. Así que por más que esté llena de papel film, ponele un platito o una bandejita abajo y no arriba en la heladera, sino en la parte de abajo. Cosa que si pierde algo, no te va a contaminar toda la heladera. Pero si tenés, compraste carne en la carnicería, la vas a comer ese mismo día, no la pones en el freezer, la pones en la heladera, la pones abajo también y la tapás con film. Sí, taparla con film, sí. Eso querés ver si hay algo. Y ponela, sí, con una bandejita, algo, para que no pierda. Entonces, papel film y envases con tapa, bien limpio siempre. Esto te va a ayudar a justamente proteger como corresponde los alimentos, cuando los guardamos en la heladera. Vamos a seguir hablando de las carnes. Hay algunos temas a tener en cuenta. La carne es lo último que compramos en el súper. Es muy importante. Claro, carnes, pescado ni hablar, lácteos, todo lo que sea perecedero, todo lo que sea de heladera, es lo último que vas a comprar en el súper. De ahí te vas a la caja, directamente, para no cortar la cadena de frío, porque como hace mucho calor, se corta más rápido la cadena de frío. Y cuando llegas a casa es lo primero que tenés que sacar y guardar también. Exacto, María, lo primero. Y cuando haces un pedido que te lo traen el súper. Sí, se supone que el supermercado cumple con estas normas de higiene y seguridad alimentaria, que eso está controlado, refrigerado. Chequea cuando llega que esté frío. Si vos agarras, por ejemplo, la bandejita de carne y notás la temperatura, podés quejarte y podés cambiarlo. Nosotros cuando vamos a hacer compras, perdón, a veces nos traemos los productos que van a la heladera y dejamos que nos manden el otro. Claro, porque ustedes van al súper. Porque si haces una compra grande, por ahí el auto, viste, lo traes. No te entra todo y traes vos lo que necesitas frío y dejas el resto. Que te traigan lo que no va a... Esa está muy buena. Es re buena, sí. Porque ustedes van al súper, hacen la compra y después les mandan, ¿no? Claro. Claro, esa es buena. Pero lo que hay que meter en la heladera rápido... Lo llevan ustedes, lo traen vos. No lo dejas ahí. La manteca, qué sé yo. Claro, la crema, esas cosas. Esa es buenísima. Otra cuestión a tener en cuenta es, vos pensá que vas al supermercado, estás entre 40 minutos y una hora, dejaste el auto al sol. Si vas en auto, cuando volvés vas a tirar ahí las bolsas, va a hacer mucho calor. Y todo lo que es carne y pescado, pierde la cadena de frío muy rápido. Esto no está... El pescado sobre todo, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer? Te vas a la parte de carnicería, pescadería y le pedís que te pongan un poquito de hielo. Ah, muy bien. Eso se puede hacer. O te llevas un envase de estos que son refrigerantes. Claro. Pero si no, en la carnicería te ponen. Entonces, te van a dar la carne en una bolsita y le ponen un poquito de hielo. Y eso te ayuda a llegar hasta casa. No es que de ahí te podés ir a otro lado. No, no, no. Pero por lo menos esos días de mucho calor. Mantiene ese ratito de viaje. Que la pescadería por ahí te lo da. Es un servicio que te brinda, pero la carnicería no es habitual, pero también lo podés pedir. Lo podés pedir. Sobre todo, fíjense, con la carne picada y esos días de mucho calor. Viste que quede el auto, bueno, incendiado. Exacto. Otra cuestión a tener en cuenta. Cuando vamos a guardar, primero, los envases de los alimentos ya listos para consumir, siempre fíjense que estén más allá del vencimiento, que hay que mirarlo siempre, que el envase no esté roto. Muy importante. Porque, por ejemplo, este yogur que yo tengo acá está pasteurizado. Sí. ¿Qué significa? Que tiene toda la cepa microbiana controlada. Si yo, por ejemplo, veo que, ¿vieron que estas tapitas? Sí, se pueden romper. Y que tiene un agujerito ahí, acá ya se puede contaminar. Esto ya no está más pasteurizado. Acá está como si el yogur hubiera sido abierto. Claro, porque entra aire. Y eso empieza a provocar que esos fermentos, ¿no? Entra oxígeno, el fermento empieza a crecer. Y no solo eso, sino que acá, aunque parezca chiquito, pueden entrar bacterias, pueden entrar virus, algún hongo. ¿Y qué te puede pasar? Y una intoxicación alimentaria desde... Una descompostura. Claro, vómitos, diarrea, hasta algo más grave. Un síndrome urémico hemolítico. Un síndrome urémico hemolítico. Claro, o cuestiones más graves. El síndrome urémico hemolítico es como el más común. A mí me ha pasado una vez de intoxicación. Varias veces me intoxiqué. Es terrible. Una recuerdo, en Gessel, con mayonesa descompuesta, me dejó creo que tres días... ¿Y la habías comido en la playa? ...mal, tirada, doblada, no, en un restaurante. Y después, ¿viste qué cuesta? Doblada y no sabía si ir al baño, si no sabía qué hacer. No, la pasás mal. No vemos tanto detalle, pero no te da tiempo para nada. Aparte, el peligro es la deshidratación. Exacto. Este es el problema cuando te agarra algo así, ¿no? Y el tema es que muchas veces te mandan a tomar líquidos, pero el cuerpo no lo tolera y vomitas agua ya, líquido. Sí, sí, es complejo. Eso que dijiste también, que lo provoca la carne que ha pasado, sobre todo a los chicos chiquitos o a la gente mayor, que es como se llama... Es un síndrome urémico hemolítico, sí, que puede traer hasta una insuficiencia renal. Te hace pelota en los riñones, claro. Grave, sí, entonces por eso. Puede generar una muerte en los chiquititos, puede ser hasta letal. Sí, en los chicos y ancianos. Claro. Sí, y puede dejar complicaciones serias. Entonces, siempre es mejor evitar. A veces, exagerar un poquitito, sobre todo en estos momentos, ayuda a quedarse más tranquilos. Y tengan cuidado cuando comen choclo en la playa, que el choclo también a veces le meten una mantequita, que sí, que rica, que rica, que rica, y después, mamita, Dios te salve, ¿no? Es preferible pedirlo sin manteca y que no sea tan rico, pero te puede, ¿no? Sí, ni hablar, no te lo llevas hecho de casa también. Sí, algunos te ponen hasta mayonesa también. Bueno, peor. Peor, peor. Peor, peor, peor. Bueno, los lácteos. Los lácteos, por ejemplo, la leche larga vida que compramos así. La leche larga vida es larga vida cuando está cerrada. Cuando yo la abro, no es más larga vida, deja de ser larga vida. Entonces, no la puedo tener un año en la heladera, tres días como máximo. Si no la consumiste, la tenés que tirar. Todos estos productos son larga vida hasta que uno los abre. Cuando lo abrís, ya está, ya perdió esa protección que tiene de la pasteurización. Que sea larga vida una vez abierta no significa que pueda estar una semana entera en la heladera. No, tal cual. Porque ya se descompone a partir del tercer, cuarto día. Exactamente, como máximo tres días. Y si, digamos, hay que esperar, esperás tres días. Sí. Vos al cuarto día vas a decir, me hago un café con leche y le pongo. Y si tiene feo gusto, ¿la tirás o...? Yo te diría que no esperes a que tenga feo gusto. Porque muchas veces los productos están contaminados y no tienen ni feo gusto ni feo olor. Por eso se hace tanto hincapié en que se mantengan y se tengan en cuenta los tiempos, ¿no? Que uno guarda en la heladera, que ponemos en la mesada. Los lácteos no más de tres días. Ponerle un cuarto, y yo no te lo dije, pero hasta ahí no más, ¿sí? No mucho más que eso. Lo mismo que, por ejemplo, los enlatados. Acá tenemos una de atún. Siempre fijarse que los enlatados no estén, eso ya sabemos, ni abollados, ni mucho menos que estén como abombados. Ahí está jodido. No, ¿por qué? Por la toxina botulínica, que es una toxina muy grave. Este gatito me lo había olvidado yo. Ahora que recuerdo lo habías dado durante el año, pero no me quedó. Mirá, si está hinchada la lata, no. No, abollada tampoco. Botulismo. Hay una toxina, claro, que al estar abombado significa que está la toxina ahí, que puede estar. No siempre ese, no siempre en los casos, pero que pudo haber estado fermentando y generando un poco de oxígeno. En la lata de tomate también puede pasar. Se tira, sí, en todo lo que son conservas. Cuando abrimos la lata, yo voy a usar este atún. Mirá cómo lo abriste, con qué cancha. Uso, sí, bueno, uso una parte del atún. No cierro esto así y lo guardo en la heladera. No, no guardo la lata así, aunque esté tapada y sellada en la heladera. No, paso el contenido a un envase con tapa. A un tapa, claro. Porque la lata, al ser aluminio, contamina, ¿no? Contamina, ojo con eso. Lo mismo pasa cuando cocinas guiso, si lo tenés en olla de aluminio, te dicen que no lo dejes ahí mucho tiempo, sino que saques el guiso, ponele. Digo guiso porque cociné guiso en una olla de aluminio. Y la guardás en un tupper. Y lo guardás en un tupper. Claro, exactamente. No en la olla, porque la olla, al igual que acá, contamina. Aunque sea una tarde. Envase con tapa, siempre. Es muy importante la fecha de vencimiento, que te quede claro que una vez que abrís una lata, o abrís un ensayé, o abrís un cartón de leche, el vencimiento ya se termina. A partir de que lo abrís, ya no es que dura hasta el dos minutos. Claro, claro. Una vez que lo abrís, los alimentos se consumen en el día a los humos hasta las 72 horas. A los humos como mucho 72 horas. Ahí ya el vencimiento no funciona más una vez que está abierto. Ojo con eso. Bueno, tablitas. Vamos a ver esto. Estoy cocinando en casa, ¿no? Sí. Una cuestión que no les dije y me olvidé. Esta carne yo la tenía en el freezer. Sí. Y la quiero usar. No la descongelo dejándola todo el día en la bacha o arriba de la mesada, porque ahí los bichitos están creciendo a full. Les estamos dando tiempo y calor, que es lo que necesitan para crecer. No, lo paso a la heladera o directamente en el momento de cocinar, un toque de microondas y al horno. Ah, muy bien. No lo dejo mucho tiempo. No al sol tampoco. Menos que menos. Menos que menos. Viste que decís, pongo un ratito esta carne al sol. Claro. Vos pensá que todos los microorganismos para crecer necesitan calor y tiempo. Yo una vez me acuerdo, mirá lo que hay. Descongelé una entraña en un piso de losa radiante. ¡Oh, señora! Y así arrancó. Estaba de visita en una casa con losa radiante. Te llegué a caer broma. ¿Cómo descongelamos la entraña? No fue la entraña directo al piso. No, 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 no. Pero fue una fuente y el puente. No, no, no. Se descongeló, pero después al día siguiente... Se descongeló y estaba riquísima, pero eso no se... Claro, no, bueno. Gente de terapia intensiva. Puede no pasar nada, pero puede pasar. ¿Qué recuerdo me trajiste? Tremendo. Tremendo. Bueno, y el último concepto que les digo rápido, que es muy importante. Voy a cortar la carne, voy a hacer milanesa, ¿sí? La pongo acá en la tablita y me pongo a cortar la carne con este cuchillo y esta tablita. Terminé, ¿no? Lo vuelvo, lo pongo en donde lo tengo que poner. Y ahora quiero comer una manzana. Nunca, nunca hagan esto. Vuelvo a poner la manzana en la misma tablita donde estaba la carne. No. Ni siquiera pasándole un trapito así. Si yo digo, bueno, le paso un trapito rápido, ya está un poco. ¿Por qué, Romy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá hay un montón de bacterias naturales que tiene la carne. Claro, que te transmite y todo. Esto, para que no nos enferme, hay que cocinarlo. Las bacterias mueren a los 70 grados, cuando la carne está gris. Recién ahí. Claro, acá hay un montón. Entonces, cuando yo termino de hacer esto y me voy a cortar una manzana en la misma tabla con el mismo cuchillo, estoy llenando este alimento que voy a consumir. De lo que dejaste de la carne. Todo crudo. ¿Cómo tengo que hacer? Termino con la carne, me lavo las manos sí o sí y dos opciones. O lavo muy bien, hasta un poquito de lavandina, sobre todo las que tienen madera. Ok. Y la uso de otro lado. O muchísimo mejor, tengo una tabla para carnes y otra tabla para los alimentos listos para consumir. Hay tablas que vienen de plástico con color. Blanco, rojo, verde. Tal cual. Nada mejor que eso. Tan buenísimas. Carne, verduras y pescado. Si podés tener esa, buenísimo. Si no, dos tablas de diferente color. Entonces, vos ya sabés que en una la carne y en el otro el resto de los alimentos. Excelente. Dicho esto, Romy, también limpiar bien el cuchillito con el que vas a cortar. Lo lavas todo y lo volvés a usar. Exactamente. Y veo fruta ahí, ¿hay algo más ahí? Sí. Fruta y huevitos. El tema de las frutas acá y los huevos. Cuando tengas los huevos así, no los guardas de esta manera en la heladera. Y les recuerdo lo que dije el otro día, tampoco lavarlos. Si está muy sucio, apenas le vas a pasar un trapito para sacarle de la suciedad y lo pones o en la puerta o en un envase con tapa dentro de la heladera. Muy bien. Y hay que tener mucho cuidado también con los envases plásticos, ¿no? Que también, si los rellenás, también pueden tener problemas, ¿no? Sí. En esa situación, lo que tenés que hacer siempre es lavarlos muy bien y secarlos muy bien. Una vez que están limpios y secos, ahí los podés utilizar para lo que quieras. Pero siempre limpio y desinfecto, ¿sí? Las dos cosas juntas. De esta manera te vas a asegurar de que no haya intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Y sobre todo en estas épocas. Ni hablar. El calor que todo es como el cerradiente que usaste. Las sobras que te sobró milanesa, te sobró tarta, hasta uno o dos días. No más. No más de dos días en la heladera. Lo que comiste el lunes y te sobró, no te lo llevas el viernes al laburo. Comelo o frízalo. ¿Viste que el sushi tiene ese picante? El wasabi. El wasabi. El wasabi es muy importante porque para lo crudo, el wasabi justamente... Mata la bacteria. Antibacteriana. Fundamental. Hay gente que dice una wasabi no, sí, ponele porque si no... Ojo con el sushi. Si te sobró sushi, no lo guardas en la heladera y te lo comes el otro día. Hay que tirarlo. Porque el tiempo que ya estuvo... Sí. El tiempo que ya estuvo... No se guarda. No se guarda el sushi. No, viste que cuando vos lo estás comiendo, lo dejas ahí. Está mucho tiempo ya en la mesa. O sea, si anoche comiste coso, hoy a la medida no puedo comer... No. Es riesgoso. O te arriesgas a que te dé un... Pero te estás arriesgando bastante. Es importante, sobre todo ahora que hace calor, ¿sí? Porque ya estuvo media hora ahí a temperatura ambiente. Subtitulado por Jnkoilice. ¡Gracias!